Bueno, yo tengo un amigo que dice que Margarita es indomable. Yo puedo ser una mujer de consenso, pero eso de gobernar, las mujeres... Hay que negociar. Nos tenemos que gobernar todos independientemente, o sea, cada quien tiene que tener el control propio. Sí, sí, sí. ¿Tiene su corazón controlado? Sí, tengo mi... bueno, no, mi corazón se desborda de amor por el pueblo dominicano. Sí. O sea, porque te amo el pueblo. Yo amo el pueblo, amo la gente. Tú no te imaginas, cocodrilo, hoy yo llegué aquí con un terrible dolor de cabeza. Y tan pronto yo entro en contacto con la gente, ya yo, o sea, yo amo. Se siente bien. Sí, yo amo, amo la gente. Y después que pasan las caminatas, los abrazos, compartir con el pueblo, ¿usted no siente el deseo de que alguien le lleve una pastilla para el dolor de cabeza? No, 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 yo la tengo ahí en la mesita de noche. Pero eso nunca pasa, casi nunca pasa. No, no. Ni algo. Pero además, no, no, ahí cerquita, tengo una neverita. Mira, gracias, mi hijo. Mira qué muñeco. Tú ves, tú ves, tú ves que también papá Dios me premia con, con, sí. Muchas gracias, mi hijo. Gracias, encantada. Usted no va a encontrar gran cosa. No, pero uno se entretiene muchísimo. Yo, yo tengo mi tiempo muy controlado para mí, me dedico tiempo a mí misma, a crecer también como persona. Me gusta mucho la lectura, nunca estoy sola. Yo siempre tengo uno, bueno, varios libros abiertos con, con diferentes temas y de diferentes áreas y, y siempre, siempre me siento muy, muy acompañada. Muy bien. ¿Qué usted ha disfrutado más? ¿Ser primera dama o ser vicepresidenta de la República? Son roles diferentes, son roles diferentes y yo creo que cada quien le impregna su propio estilo y que cada quien, pues, se entrega con, con autenticidad. Eso sí es importante. Hacerlo de una manera auténtica, sin poses y sin, y sin buscar nada más allá que no sea servir. Y así la gente lo ha sentido y lo ha, y lo ha asimilado. Yo, las dos, las dos, los dos espacios los disfruté muchísimo y fueron espacios distintos. En vicepresidencia tenía muchísima más responsabilidad. De hecho, cuando emprendimos en plena pandemia, bajo el estrés y la inmediatez y la sorpresa de que teníamos esta crisis sanitaria creada por el COVID, que tuvimos que emprender y crear el programa Quédate en Casa, pues, fue, fue una, un momento de, 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 de mucho desafío. Y, pero bien, lo hicimos súper bien porque ya veníamos estando preparados. Yo soy una persona muy organizada, me gusta trabajar muy bien y me rodeé de un buen equipo. Así es que ambas cosas las disfruté muchísimo porque en ambas estuve cercana a la gente. Nunca me encumbré. El pueblo dominicano cuestiona en muchas ocasiones el hecho de una mujer ser presidente de la República. Y uno de los pasos más firmes es cuando a usted le toque tener la idea de las Fuerzas Armadas, la idea de la Policía Nacional y todo lo que tiene que envolverse con el uniforme. ¿Ya usted tiene esa página escrita con lo que usted haría? Sí, bueno, imagínate, nosotros estuvimos ocho años como vicepresidenta donde me tocaban mis floreos, me tocaba el respeto de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿A usted le gustaba que le tocaron sus floreos? No, realmente, mira, llegaba tan rápido a los sitios cuando iba porque iba pendiente de lo que iba a pasar que no estaba como atenta a eso. ¿Usted no escuchaba los floreos? Pero no estaba atenta a ello, pero lo valoro, lo valoro porque es a la institución. Y yo siempre respeté mucho la institución, la institución de la vicepresidencia, o sea, para mí y todas las instituciones, yo soy una persona muy institucional. Yo creo en que tenemos que seguir trabajando el fortalecimiento institucional en República Dominicana sin instituciones fuertes, no hay democracias fuertes y no hay países seguros. Entonces, ahí, bueno, pues estaremos trabajando y ya ellos se acostumbraron durante ocho años a verme también de vez en cuando como presidenta o como vicepresidenta en funciones de presidente, de ejecutivo, como se le llama. ¿Usted le cogió el gustico fue a ese presidente? La población me espera desde el 2011 y no le puedo dar la espalda. Desde el 2011, recuérdate que estoy saliendo, bueno, desde el 2005 salía como una de las tres figuras más populares del país. Presidente Leónel Fernández de esa época, el cardenal López Rodríguez y Margarita Cedeño como primera dama, desde el 2005. Lo cual fue para mí muy sorpresivo y hasta me disgusté un poco porque decía, pero ¿por qué me miden? Pero luego, bueno, me dijeron, no, eso es algo espontáneo, la gente lo saca solo y bien, ahí hemos seguido y en el 2011 ya la gente me esperaba como una posible candidata. Ya luego en el 2016, pues por igual, pero igual seguían los dos grandes titanes del PLD compitiendo para la presidencia. Y en el 2020, Margarita Cedeño era la opción para ganar en primera vuelta y que el PLD pudiese reelegirse, que pudiese seguir el progreso y el desarrollo y la modernidad en República Dominicana. Así es que ahora, dos años después, pues esa simpatía ha crecido aún más. Ese deseo de la gente ver una cara diferente, un rostro de mujer, una persona que empatiza con los jóvenes, que atiende a las personas con discapacidad, que le duelen los envejecientes, que vela y cuida de los niños, que da espacio para las mujeres desarrollarse, para las mujeres crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. Esa es Margarita y a esa Margarita están esperando y así lo dicen las encuestas, así lo dicen todas las mediciones que me han hecho llegar, inclusive empresarios. Uy, mire. Déjeme aprovechar la agüita del buen mozo, que sí, sí, eso no se puede prediciar. Que con que si usted quiere la pastilla, también se la buscan. No, 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 gracias, gracias. No, bien, no, feliz. Ya, mi pastilla es el amor del pueblo. Ay, Margarita. ¿Pongan aquí para qué? Sí, 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 sí. Cuidado si chota con la pastilla. No, ahí está. Bueno, hemos percibido en tu carrera política lo más difícil que puede tener un político, el sacrificio. Y es notorio, es bien sabido, que en muchas ocasiones tu propio partido ha sacrificado la voluntad del pueblo a tu favor. De una forma u otra, eso te garantiza que tu eres una mujer pasiva, que tú sabes esperar, pero que también tu taquilla. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles en esa fórmula de sacrificio de tu parte? Sí, ha habido momentos duros, como no, y días haciados y otros días muy tristes, pero todos se llenan por los cientos de días de felicidad, de logros, de alegría compartida, de trabajo realizado y de solidaridad. Solidaridad de mi pueblo, de mi equipo y de mi familia. ¿No te ha caminado mucho en Santiago hoy? Hemos caminado un poco, sí, 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 hemos caminado un poco, hemos estado ya, fuimos, sí, a varios barrios y todo, y la gente feliz. Inclusive me compré un canasto para echar la ropa. No, la ropa. Ok, mire, usted ha visto cómo está el tránsito en la ciudad. Sí, 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 pero eso es fruto del crecimiento también de las ciudades. Las ciudades, en la medida que se desarrollan, crecen, se modernizan y se va generando una clase media con poder adquisitivo, pues pasan esas cosas. Imagino que las grandes ciudades, México, New York, grandes ciudades tienen esa problemática, lo que tenemos es que organizarnos. Tenemos que tener un plan para tránsito y transporte. Ah, eso digo. Sobre todo, sobre todo ofrecer transporte público seguro, eficiente y oportuno. Que la gente no tenga por qué sacar su vehículo, en cada casa hay cuatro y cinco vehículos, y eso lo creó el PLD. Esa oportunidad la dio el PLD de que las personas y las familias se desarrollaran y crecieran económicamente. Y esa clase media la formamos, el PLD, en los 16 años de gobierno. Pero necesitamos tener un mejor transporte, claro que sí. ¿Usted llegó a montarse en su banderita, en su concho? En el concho sí, en la banderita no, pero en el concho sí. Cuando eso se pagaban 25 centavos. ¿25 centavos? Sí, luego 35. Y me imagino, me imagino que usted compraba los dos asientos de adelante. Sí, eso sí. ¿La que sí? Sí, pero también si venía alguien, yo le ayudaba y se lo pagaba. Sí, siempre esa vocación de compartir. Pero venga, va a sentir algo que aquí se les va a dar gusto. Aquí yo manejé, aquí yo manejé un carro de concho, porque hice una actividad una vez, hice una actividad una vez con la Asociación de Transportistas, y entonces justamente para crearles en ello ese sentido de protección hacia los pasajeros, el respeto a las leyes de tránsito, entonces hicimos toda una jornada de capacitación con la Asociación, que duró tres meses, y parte del premio era que yo iba a manejar uno de los vehículos de los choferes. Así que sí, sí, yo estuve ahí en la línea A, claro, claro que sí. Margarita, la filosofía interna del partido, por completo del partido, tiene una fase muy a favor, que cuando se avalancha sobre un candidato, tienen una mira muy fija, y es buena la ocasión para que usted le haga saber a sus compañeros de partido. ¿Por qué deben seleccionarle a usted? Sí, nosotros preparamos, bueno, es un acuerdo donde efectivamente todos los candidatos decidimos que el que resulte ganador, pues iremos todos detrás de esa persona y como partido, como institución. Ahora bien, ¿por qué Margarita? Porque Margarita representa el pueblo dominicano, porque Margarita es corazón, Margarita es cercanía, Margarita es progreso, Margarita es trabajo con la juventud, es creación de oportunidades para las mujeres, es protección para nuestros niños, es atención a los adultos mayores, a nuestros viejitos queridos amados. Margarita es inclusión para las personas con discapacidad, Margarita es capacitación para el progreso, Margarita es modernidad, es tecnología. Los centros tecnológicos comunitarios se demostró la importancia y la trascendencia de esa intervención y el impacto que tuvo nuestra población, justamente cuando llegó el COVID y tuvimos que irnos a la educación virtual. Margarita es que en cada rincón del país ha llevado lo que es la solidaridad y la esperanza al pueblo dominicano. Se hace difícil ahora, estando fuera de gobierno, transitar y caminar por toda la República Dominicana, en la sabienda de lo costoso que es una pre-campaña y una campaña que se avecina ya cerca de un año, ya está el país en campaña totalmente. Es una muy buena pregunta, porque fíjate, cuando decimos que Margarita, y me lo dijeron, me lo dice el pueblo, porque los eslogan más lindos y las frases más certeras salen del pueblo mismo. Cuando dicen Margarita, es el cambio verdadero. También ahí hemos impactado en realmente demostrar un cambio. Para nosotros no es costosa la campaña, porque nosotros no hacemos campaña por dinero ni entregando dinero. Nosotros realmente estamos haciendo una campaña orgánica, desde el corazón de la gente, donde la gente se suma porque cree en Margarita. La gente se suma y se integra a este proyecto porque tiene la esperanza de que Margarita va a devolver la confianza, la credibilidad y la felicidad al pueblo dominicano. Entonces, en ese sentido, es una generación de adeptos, de simpatizantes, de acompañantes y de apoyos espontáneos, que lo que sí me están entregando es lo mejor que tiene cada persona, su tiempo, su cariño y sus competencias. El país ha valorado justamente el cuadro de la justicia. En los últimos años han existido nombres de mujeres que han catapultado, de una forma u otra, lo que es la dignidad de la justicia. Y es un crecimiento que va a favor de la mujer, que es lo que usted representa, al igual que todos los corazones de los dominicanos. No importa. En un gobierno suyo, la justicia tendría este mismo capítulo o usted buscaría otra alternativa. En un gobierno mío, mujeres y jóvenes serían los grandes protagonistas. Y, por supuesto, que, como te decía ahorita, creo en la institucionalidad y en el fortalecimiento institucional. Por lo tanto, para mí, la separación de poderes y el fortalecimiento de cada uno de los poderes desde esa independencia de poderes es vital para que pueda haber un contrapeso, un contrabalance y que todos nos sintamos que estamos siendo evaluados constantemente. Así es. Las remesas en República Dominicana tienen una credibilidad y una fuerza económica que envuelve ampliamente a los que estamos acá. Aquí se recibe dinero por pipa de hombres y mujeres que están laborando en los Estados Unidos. Es decir, un abrazo a Puerto Rico y el área triestatal de Nueva York. ¿Qué importancia le prestaría a usted a los dominicanos fajadores que están fuera de nuestra tierra y que mantienen su familia aquí? Las remesas, efectivamente, representan uno de los mayores ingresos, de los tres mayores ingresos para el presupuesto en República Dominicana. Y nosotros, pues, a los compañeros que están fuera, los dominicanos y dominicanas que nos están mirando, pues, lo primero es mandarle mi saludo, mi abrazo, mi cariño y la certeza de que vamos a trabajar por ustedes. Cuando he desempeñado funciones tanto de primera dama como de vicepresidenta, siempre lo he hecho pensando en esos dominicanos que están en el exterior, que están allá por situaciones diversas, no porque necesariamente quieran estar fuera de su patria. Nadie vive mejor en su propio país. Allá llevamos programas para los jóvenes, con Jóvenes Líderes por el Progreso y la Paz, para capacitación de mujeres, e hicimos acuerdos también con algunas alcaldías, incluyendo Europa, en Madrid, me recuerdo con Esperanza Aguirre, para nosotros poder insertar nuestras mujeres en mecanismos de producción. Así es que los dominicanos en el exterior tendrán en mí, pues, una gran aliada, representante, y trabajaremos a través del Cóndex, devolviéndole al Cóndex lo que es realmente su misión y su objetivo, que es trabajar por los dominicanos en el exterior desde todas las aristas de desarrollo y no que siga siendo utilizada como un mecanismo de nombramiento de personas que no saben ni lo que tienen que hacer y para ser política. En su posición a veces uno se apresura, yo me imagino, y usted ha hecho sus dibujos y ha cuadrado, si usted, Dios y el pueblo, le da la oportunidad de ser presidente de la República, usted, ¿qué va a tener? ¿Un varón de vice? ¿Qué le gustaría? Probablemente las circunstancias dirán, las circunstancias dirán, pero creo que en aras de la equidad, pues, sí, tendría que ser probablemente un varón. Y de aquí que llegue a esa fecha, ¿no va a haber nadie que por lo menos compre la pastilla? ¿Usted quiere estar sola siempre? Es que yo no estoy sola, yo tengo mi familia, tengo amistades, tengo el cariño de la gente, tú no te imaginas lo lindo que es uno moverse. Eso es lindo. Pero un pastillero hace falta. ¿No se siente sola a veces? No, para nada, me siento feliz. ¿Se siente feliz? Feliz. Dispongo de mi tiempo, cómodo, lo que yo quiero. Veo la televisión, el canal que quiero, me acuesto del lado que quiero. Pero es bueno estar casados, eso es bueno, las parejas, eso es muy importante. Creo en la familia, creo en la familia enormemente, pero creo que papá Dios me ha ido preparando para poder llegar. Y ya usted siendo soltera, divorciada, sus ojos, porque a mí es la pregunta, que es una pregunta con filosofía de gusto que usted está haciendo. Sus ojos, sus ojos suyos, cuando usted ve a distancia, ¿nunca ha cruzado algo que usted diga? ¡Rica! ¡Gracias! 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 Gracias.